Música Mi nombre completo es Emilia Nareza Pocohuanca Música Música Me traía con apices de cacao y trabajaba, pero anteriormente yo trabajaba coca nomás, coca, ahora yo estoy con cacao firmemente ya, ya no quiero retroceder ya, una parte entregamos y una parte nosotros procesamos, en chocolate, en nef, en caramelos, etc. Muy bien a venir de vida, si no, no hubiese aprendido nada. Música Mi meta es producir bien y buscar siempre mi mercado, si me siento un poco más alegre con lo que veo que están mejorando mis plantas, tengo ya para vivir. Música